TRISA es una metodología de innovación que se basa en el estudio de patrones repetitivos en la evolución de la tecnología y en el análisis de las patentes. Es una forma de innovar que valora mucho el análisis lógico en lugar de depender solo de la intuición. Se capacitaron en total 36 pymes pertenecientes a nueve sectores industriales prioritarios para la reactivación económica de nuestra región. Acá nosotros podemos determinar cuál fue el problema y te da una posible solución a ese problema. No que la solución tienes que salir a buscarla, sino ya te orienta con la posible solución. Una vez culminada la capacitación, las pymes implementaron las soluciones conceptualizadas logrando diferentes impactos a nivel operativo, ambiental y económico. Realmente lo que nos abre es un espectro de análisis diferente, que miremos que los problemas no tienen una única solución y que tenemos que desprendernos de esos paradigmas y de esos estigmas que traemos preexistentes para pensar de una forma diferente. Y esperamos que estos programas se sigan repitiendo para que la industria colombiana siga creciendo fuertemente. Desde CAF estamos seguros de que la innovación es la herramienta más eficiente para incrementar la productividad y la competitividad de las empresas. Los invitamos a seguir participando en nuestros programas y aportando a nuestra región.